Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Good morning students, bienvenidos a su curso de personal social Hoy vamos a hablar de la población rural En el tema anterior hablamos sobre la población urbana Sobre el desarrollo que se da y por qué las personas mayormente Dejan la zona rural para ir a la zona urbana Ya que se da un poco el desarrollo económico Se da en gran escala, el desarrollo económico hay más empleo Y por contar con acceso rápido a los servicios de educación A los servicios de salud Todo eso facilita la calidad de vida de una persona Pero en la zona rural se da otro tipo de vida que es muy importante también Y que muchas personas que viven en Lima con el tiempo Tratan también de regresar a sus pueblos Yo por ejemplo también de vez en cuando suelo ir al pueblo de mis abuelos A uno a tener una... a realizar un cambio de clima Ya que aquí en Lima hay mucha contaminación, mucho ruido Entonces todo esto también genera un estrés en el ser humano Y en cambio cuando tú llegas a la zona rural, al campo Es una vida distinta, es tranquilidad, es respirar el aire puro Es poder conversar con personas que tienen otro tipo de vida Y te cuentan sus experiencias que ellos tienen Y es muy importante y muy bonito Ese desarrollo que se da en la zona rural Con una tranquilidad y una paz única Muy bien, sin más preámbulos veamos el tema Nos dice el espacio rural Una de las principales funciones del espacio rural Es ser la despensa de las ciudades Pues depende de esta para abastecer de alimentos ¿Cómo despensa profesor? Es muy cierto En la zona rural Como podemos ver en la imagen que está a la zona izquierda Donde está el valle sagrado En esos lugares Se cosechan Papa, maíz Habas Entonces una gran cantidad de productos Que todos esos productos Son transportados aquí a Lima O sea a la zona urbana Entonces ellos prácticamente La zona rural Son los quienes dan de comer a nosotros Ya porque ellos Gracias a sus productos que ellos cosechan Que ellos siembran Ya Lo traen aquí a la capital Y de eso nosotros podemos comer Entonces eso es lo importante ¿No? Que tiene Entonces nosotros vivimos a la par O sea Ellos nos ayudan a nosotros A poder alimentarnos Y nosotros cuando compramos sus productos También nos ayudamos a ellos A que puedan seguir Sembrando ¿No? Más productos Y a su vez Puedan también ellos mejorar también ¿No? En la producción Y todo ello Entonces es muy importante Vivimos los dos atados a la par Ahora Ahora En el espacio rural La concentración de la población Suele ser baja Es decir Que hay poca densidad poblacional O sea Pocos habitantes En un área del terreno En comparación con el medio urbano ¿No? Donde si vive una gran cantidad Hay edificios ¿No? Donde vive más de 100 familias creo Entonces o sea Distinto Ahora Y los conocimientos científicos Para el aprovechamiento De sus recursos Hacen que el medio rural Cumpla una función Como ámbito cultural Y científico Ahora Las principales ocupaciones En el campo La vida en el campo Está rodeada de varias actividades Muy significativas Para la economía de un país Creo que sí La primera Tenemos la actividad agrícola Es la actividad De los pobladores del campo Destinadas a hacer producir La tierra En los diversos niveles Topográficos Y de acuerdo a los climas Para ello En el campo Se cuida mucho De manera En buen estado Ya Las tierras De cultivo Que además de ser Planas Y de tener Regadío Deben de ser Fértiles Es decir Con nutrientes Suficientes Para uno U otro Cultivo ¿Qué quiere decir esto Profesor? Claro Que el agricultor El agricultor Debe cuidar su tierra No O sea No le voy a echar Cualquier fertilizante Insecticidas No O sea Tiene que echar su abono Tiene que estar moviendo La tierra Hacer sus surcos Todo Tener su canal De regadío Mantener húmeda La tierra Para que No se maltrate La tierra Y cuando él quiera Sembrar Su producto Pueda ser El mejor Y también llegue a ti A tu mesa Porque de repente Tú has podido apreciar Cuando tú amabas El mercado Muchas veces Has podido ver Que hay papas Que tienen golpes Que están todas maltratadas Unas que Le falta un pedazo Que están chancadas Y ves otro tipo de papas Que están bonitas ¿No? Y tú te sorprendes Entonces ¿Por qué la diferencia? Es por eso Que a veces El agricultor Si trabaja de mala manera De mala forma ¿No? Su producto Saldrá todo feo Dañado Pero si es un agricultor Que es muy cuidadoso Que está constantemente En su tierra Saldrá su producto De una forma muy Agredable para el público Entonces Es lo que se quiere Ahora La actividad ganadera También es importante Porque es la actividad Destinada a cuidar Y hacer producir Al ganado Ya sea Ovino Vacuno Porcino Y equino Para aprovechar De su carne Y lana Los productores Lácteos Son los fundamentales Son de fundamental importancia Para la economía ¿No? Muchos de nosotros Consumimos leche ¿No? Entonces la leche Es importante Porque tiene proteínas Claro que no en gran cantidad ¿Ya? Pero en cierta parte También Nos ayudan A nuestro desarrollo Características de la población rural Las poblaciones rurales Son las que viven En los pueblos Del interior del país Generalmente Su entorno No ha sido Muy alterado Por la mano del hombre Por lo que conserva Grandes espacios naturales Ahora Primero Viven en distritos Poblados U otras divisiones Topográficas Más o menos Organizadas Las casas Suelen ser de adobe Otro Se transportan Principalmente a pie O a lomo De animal ¿No? O sea aquí sí que se montan ¿No? En burro En caballo El transporte Motorizado Es bajo Y generalmente En vehículos menores Como motos O pequeños Autos Trabajan en la chacra Trabajan en la chacra Mineras Procesadoras U otros Las actividades comerciales También es importante Otra actividad de gran interés Es el turismo Mediante agencias O tours ¿No? Es muy importante Porque también el turismo Contribuye A que tú Cuando tú vas por ejemplo ¿No? A un lugar Que no has conocido ¿No? Con tus familiares Tus padres En este viaje que realizan ¿No? Siempre compran algunos productos Para llevar al hogar Van comprando también De repente O no O el pasaje que invierte Entonces Todo este dinero Que ellos también Van gastando Por decirlo así Ayuda A esa persona Que lo está adquiriendo A que también Pueda solventar a su familia Pueda llevar algo a su hogar ¿No? Entonces es por eso Que yo creo Que el turismo Es muy importante Porque es personas Que a veces Se dedican a ello Nada más ¿No? Que tú vayas Les ayuda bastante A que ellos también Se esfuercen Y mejoren su producción Y te den Una calidad De servicio Entonces es muy importante El turismo De verdad Ahora Estudian en colegios O universidades Con infraestructura sencilla Suelen pasar Momentos de recreación Al aire libre Disfrutando los beneficios De la naturaleza Y es cierto Los colegios Son un poco más grandes Que aquí en la capital ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuentan Con un espacio amplio ¿No? Y entonces eso ayuda ¿No? A que los jóvenes Se desarrollen Yo pienso que ahí Dice si se desarrollan Un poco más Sus actividades ¿No? Psicomotoras Ya que el alumno Corre Salta ¿No? La parte Respira Un aire puro Todo eso contribuye Que el alumno También su cerebro Se oxigene Rápidamente ¿No? Luego tenemos Los valles Valles y los espacios rurales En los valles De la costa Sierra y selva Es donde se hace Vida rural Muy exitosa Generalmente Ubicadas al lado Del poblado O de ciudades De mayor densidad Demográfica Y a quienes Les sirve Como despensa Tres son los valles Que destacan En el Perú Por su extensión Y gran actividad Agropecuaria Primero tenemos Valle de Urubamba Llamado también Valle sagrado Y queda A orillas del río Urubamba En el Cusco Los productores De este valle Son buenos De papa Maíz Entre otros Son famosos En el mundo entero Lugar turístico Por excelencia Ya que se encuentra Cerca de Cusco Muchas de las personas Suele ir a estos lugares Luego tenemos El Valle del Mantaro Que es muy importante Y muy bonito Que también Tenía la oportunidad De ir En la región Junín Entre Jauja Y Huancayo Al borde De la margen Central Del Perú Y de gran producción Agrícola Que son las papas Maíz Cebolla Habas Entre otros Y por último Tenemos El Valle de Cajamarca En la Sierra Norte Y de producción Ganadera Muy importante También este valle Y es así Como se va desarrollando Nuestro país Es así como está desarrollado Y esperemos Que se siga desarrollando Porque esto Contribuye Ya contribuye A que nuestro país Crezca No solo Por la minería Que sabemos Que es la Gran fuente De dinero Pero también El turismo También El comercio De nuestros productos Eso también Contribuye De verdad A que nuestro país Crezca Nuestra juventud También pueda Educarse mejor Y tengamos valores Siempre Sacar Esto a reducir ¿Ok? Muy bien Dominguinos No se olviden Que el libro De actividades Ya lo vamos a resolver En la clase ¿Ok? Muchas gracias The leaders of today Tomorrow and forever